La siempre bella y hospitalaria ciudad blanca de Arequipa es uno de los atractivos turísticos Más frecuentados por propios y extraños su gran diversidad cultural Sus magníficas construcciones arquitectónicas hechas en su mayoría en Cigar Y obviamente su exquisita y deliciosa gastronomía hacen de Arequipa un lugar atractivo para visitar La primera guitarra y le llamamos cordillo La Capilla San Ignacio, llamada también la Capilla Sixtina de Arequipa Es una hermosa muestra del arte decorativo arequipeño Donde destaca el colorido de sus paredes y cúpula La viveza e intensidad de sus colores se siguen manifestando a través del tiempo A través del paso de los años Templo de la Compañía de Jesús de la ciudad de Arequipa Es considerado como el monumento más representativo de la escuela arequipeña del siglo XVII En este templo se fusiona armónicamente el proceso de la transculturización hispanoamericana Destacando en su interior la Capilla de San Ignacio Se dice que fue la antigua sacristía de la iglesia Hoy conocida como la Capilla de San Ignacio Muchos historiadores la comparan con las capillas interiores del monasterio de Santa Teresa Resalta el colorido de sus paredes y cúpula Las que aún pasando el tiempo están muy bien conservadas El decorado reproduce un ambiente tropical Con enredaderas, flores, frutos exóticos y pájaros legendarios Muy bien plasmados Una de las características que resalta mucho Son precisamente los cuatro evangelistas En las cuatro pechinas y con sus respectivos símbolos Juan con el águila Lucas con el toro Marcos con el león Y Mateo con el hombre Los cuales incitan a conocer y explorar la religión Más que eso La espiritualidad Que queda plasmada En estos bellos decorados Hechos Hace más de 300 años Sin duda La belleza interior Y exterior De esta hermosa Capilla de San Ignacio Nos hace viajar Imaginariamente A través del tiempo Y nos muestra La grandeza arquitectónica De este hermoso pueblo Arequipeño Con las cámaras de Tuequicha Juan Carlos Tamata Para tu programa Hatari Antabamba Sin embargo Al ser que me haces falta Quiero que vuelvas de nuevo a mi lado